Partió Yoruba, Ollá por ejemplo Déjala en su posición Santa Teresa, una vez no es igual Yehua, Opa San Lázaro, Babalú Que tiene una pila de Opa Ay, la dueña de la cabeza, Opatalá Hay hijo de Opatalá aquí A Opatalá le pedimos La paz A Opatalá con su manto blanco La paz A Opatalá, ¿qué le pedimos? La paz Díralo, A Opatalá, ¿qué le pedís? La paz Venga, A Opatalá, ¿qué nos da, caballero? La paz Dicen que Paco, si vieron para atrás Si vieron para la retaguardia No Esto es mío A que vino, ocupa la tierra A la guerra A que vino, a que vino, ocupa la tierra A la guerra Miren, vamos A que vino, ocupa la tierra A la guerra No, no queremos guerra Queremos paz Somos un país pacífico Y sin embargo, caballero Esto es Me gusta el tumbado Pues hay una pila de gente que habla de una pila de cosas De un oricha mayor Que es el dueño de las mujeres De las fiestas Del tambor Del tablero de Orula Que se lo regaló para que luchara Del camino Del camino de la guapa Para que se zampara Esto lo digo fuerte Caballero ¿Dónde están los hijos y las hijas de Chambón? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y! ¡Y caballero de Chambón! ¡Porque le echa la mano llegó! ¡Caballero de Chambón! ¡Pero que caballero de Chambón lo dicha! ¡Caballero de Chambón! ¡Si yo estoy relleno, yo estoy en trono! ¡Caballero de Chambón! ¡Y quita! ¡El mortero y el tambor! ¡Eh! ¡Caballero de Chambón! ¡Si llego a la mía de carnero! ¡Caballero de Chambón! ¡Caballero de Chambón!